Desde esta Catedral Castrense de Santa Bárbara, en este día en que hemos tomado posesión como rector y párroco, queremos alentar y alentar también a toda la población dominicana para que en estos días hagamos un sacrificio, quedándose en la casa, cuidándose, protegiéndose a sí mismos y protegiendo a los demás en la espera de que en un tiempo no muy lejano esta pandemia pueda ser controlada y volvamos a tener una vida normal. De manera que el autocontrol de cada uno y la ayuda que nos ofrecemos los unos con los otros ayuda para que tengamos un tiempo dificultoso, pero que vayamos progresando, que vayamos creciendo, que vayamos echando hacia adelante, con la ayuda de Dios que está con nosotros y nunca nos abandona. Que el Señor le bendiga, bendiga a sus familias y bendiga a este país y al mundo.